Caminazo, caminazo Ay, la bamba 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 Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia Con mi patria y arriba, y arriba Ay, arriba, y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Y onda, son marinero Y onda, son marinero Solta ciudad, solta vida, solta vida Everybody Ay, la bamba 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 Tres, 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 t ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!